Hay tantas canciones tan viejitas, tan de tiempo que hijos no la teníamos. Vamos a tratar de tenerla porque sí está bonita, ¿eh, María Cristina? No, pero no. A veces decimos, no la tocamos porque no les va a gustar, pero ya estamos viendo que... ¡Ah, no! Hay muchas canciones tan bonitas que hemos dejado atrás, pero tenemos que seguir recopilando, claro que sí. Imagínate. Vamos a recopilarlo. Estaba yo chiquitito, andaba yo con la grabadora, siguiendo los mariachis con todo mi papá. Imagínate. Y de todo, ya tenemos casi de todo. ¿Ya viste? Sales, sales. ¿Vale? Carta de amor, ¿sí, verdad? Sí. ¿Vale? A ver, tío, tío. Vale, tenga su micrófono. Carta de amor. Estimada povertita, ahí te mando este papel. El secreto que contiene el secreto que contiene, quiero que informes de él. En mi parte te saludo, con regocijo y cariño, perdonarle previviendo el placer que yo he tenido. Un saludo para Antonio Vidal, si fue su compañero. Sí, sí, mi compañero, mi primo, Antonio Vidal, cuando andaba con nosotros. ¡Ah, chivo! ¡El simato! Este entonces yo he pensado que tengamos relaciones. Dime dos o tres palabras, que tú eres mi consentida. Morena, yo te ofrezco mi cariño muy sincero, por tu afina y locación, porque yo por ti me muero. Morena, yo te ofrezco mi cariño muy sincero, por tu afina y locación, porque yo por ti me muero. Ya con esto me despido, por tu afina y locación, porque yo por ti me muero. ¡Gracias!